Solo así pongo el poco Quiero que yo en aquella casita con dos bolsas de ademado Con este bolado se puede hacer cualquier cosa Mirame, ya vamos así, mira Pongo la tabla, una que esté buena La pongo así a los lados Y echo ahí el poco Aquí arriba cuesta más Pero mira, ya casi vas a terminar Casi va a terminar la mitad Chilitos de chile Chilpepe, miren Son ricos con cebolla y limón A mi me gusta con queso fresquito A mi me gusta con queso fresquito Ya dogana sabe de que? De unos huevos con bastante lorocos Si es delicioso Ayer me dio un dólar de queso de una señora ¿Tiene un dólar de queso, señora? Ah, ella me dice Mira, miren, Víctor me dice ¿Qué es el queso? ¿Querés queso con el chile y lorocos? Mira, pica así con el rojito Y el lorocos también Ah, pero pica también va, bien rico Pica Ah, pero yo amo el lorocos Pica pero lorocos Pica pero lorocos Pica pero lorocos ¿Qué crema? Ay, no Yo siempre cuando vayan a la abuela Frijoles con queso Ay, eso me encanta también Frijoles con queso Con queso y crema Yo le digo No hay otra comida más rica que la de ella Ni la miel Sí, cocino Sí, cocino Pero no tanto O cuando ella esté bien Ocupada Mira la niña comanda ¿Quieres chile? ¿Me están comiendo? ¿Me están comiendo? Es chile uno Mira Roberto Dígalo en forma militar Roberto Toto 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 Firm Roberto ¿Cuál es su nombre? Calización Ay, mi nombre es Juan 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 Dígame su nombre Ese como Fultor Ay, Benito Camelo Ese Pero quizás Dice, dice Se llama él Ábreme como hombre Porque a mí Como el militar Claro que a ti Me gusta Como el militar Porque a mí me gustan los hombres Ay, a mí también Joder, locura Joder, locura Joder, locura Y oíse el que le dice ¿Cuál es su nombre? Roberto Toto 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 Dígalo en forma militar Dice Roberto Toto 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 Es mi amigo José Jairo Que es adhesiva Ah Saludito ahí amigo José Jairo Aquí estamos Y yo he tirado también Que los saludables También a los amigos Que tiene el día de no Tener contacto del amigo De la semana Este La También el amigo Que le ayudó El amigo que le ayudó El amigo que le ayudó Para encementar Ah, también R ¿Lago? Ajá Y la esponja que se cayó Una es una La otra La otra Abajo está ¿Ah? Y ya me picaba ¿Sí? ¿Cómo se llama ese amigo que me ayudó? No me acuerdo la verdad Alberto Perla ¿Cómo? Alberto Perla Ah, si él es Alberto Perla Díaz que no hay también Así estamos Dejando Trabilito y Vesticiones Y siempre estamos Con Roberto Toto Toto Y Don Barna ¿Y tú puedes ir a Don Barna? Don Barna se cayó Ajá Anda detrás del pollo Anda siguiendo el pollo ya Sí ¿Qué? No hombre, pero con esto Te ha abundado Sí Si ayer todo el día Te llevaste en una pared Sí, yo sí Y como esta está mal para eso Ajá Esta está mal para eso No me damos No me damos Tengo un minuto No me damos ía Si No me damos No me damos Ah, ¿qué? Tengo dos minuto Te he, tú Te he, tú Te he, tú Te heuu Tengo un minuto Bien, aquí te voy a dar a secar un poco. Sí. Bueno, ¿cuál está bien? Bien. Y yo creo que le echaste un poquito de cemento, ¿verdad? No, sí. Si no, que estaba más blanquito, quizás, ¿verdad? Sí. Pero, ¿quién está? ¿Puede ser así o no? ¿El uno? Ah, le echó el cemento, pues. Sí, le echó dos cucharaditas en medio. Y ya casi, ¿verdad? Ah, pues sí, lo metedé temprano y lo has terminado todas las tareas. Sí, hombre. Y ahora creo que estamos ayudando nosotros. Vaya, mi amor, ahorita espero que haya seco un poquito, pero porque aquí quedan desrayaditos. De ahí les pasa una secita brotando todo. Todo, ¿no? Pero como yo lo pensaba hacer, estaba mejor. Bueno. Es que ayer me decepcioné, que ayer me abandó y hiciste una chacazón. Sí, ayer sí ayer. Ah, sí, ayer sí ayer. Yo aliviendo. Yo aliviendo. Yo aliviendo. Es que ayer sí me decepcioné. Más que ayer me lavaba y decía, me venía una chacazón. ¿Cómo he mojado? Pero ahora no se ha mojado mucho, mi amor. Bueno. Bueno, muchachos. No se ha mojado mucho. No, no. ¿Cuál de la cara de ella para arriba? ¿Cuál de la cara de ella? ¿Cuál de la cara de ella? La ena. ¡Don R! ¡Uy! ¡Qué lombado! ¡Ahí está allá! Ya quiere comer, dice. ¡Ese muchacho no aguanta! Sí. ¿Se habla de ella, María? Sí. Ya viste a la peli. ¿Se le ha ido a la guerra? ¿Se le ha ido a la guerra? ¿Se le ha ido a la guerra, don R? Sí. Ah, no. Los primeros días por Arturo. Porque allá del que es comelón, Arturo le dicen. Sí. Como a los seis días se le terminaba la plaza. Después no lo he quedado. Bien. Después de los otros. Con el camino de familia. Acá. Ahí. Ya de ahí. Digo yo, no. Ya no me voy a pasar. Ya. La llevaba en una plantilla. Con eso conmigo. ¿Con eso con la plantilla? Todos los días. Cuando yo llegaba. Apuesto así de. Señores. Pero también tenia que tener un gran cuidado. Porque. El guerrillero así lo mataba a uno. Ah. ¿Pero usted? ¿Será un manto o es la figura? ¿Porque le afecta el organismo? Sí. Por lo agoté. La carnista. Siempre si no es el de la sepultura agredable. ¿Y los barracias? ¿Barra? Sí. Los barracias según. Han barracias. No hombre ahora, rápido, se va avanzando. Ayer le gusta esto, ¿te acuerdas? Toda la mañana. Sí, y lo pagaban porque no avanzaba. Pero por aquí no abundaba. Pero el caballero va a terminar con la casa. Ahora todo el día creo que se termina en esta parte. Sí, porque esta es la grande. ¿Y tú usabas a mitad? Sí, en suelo. ¿Qué color le da? Tanto con su sal. Pero pues se ha rozado un copado. ¿Rosado verde? Sí, verde, verde. Aquí el besito. Pero no dejes el verde, porque no se consume el destino. Y no está ahí. ¿Y no está aquí? Ajá. Pero es que no sé qué color está de color. También se puede hacer un poco con morales. Sí, todo más. Sí, era bonito también. Dele rosado con negro. Ajá. ¿Y bien? ¿Y bien? Estos salvos con negro. ¿Quién es la mejor con qué? Le pone la estrella negra. Tiene el paraíso. ¿Qué dijo la Jose? Que le haga estrellas negras, dice, para sentirme como... Yo casi cochalito, bobo. Así que la gente se llama cochalito. Aquel espacio y cierre, se dice, cuando la ingeniera acosada, sentía que en las nubes no vivieran. Las nubes, el estrellas, los planetas. Tiene el Max... Tiene la línea tres... Laому estrellas, ¡Y bueno! Nada, nada, nada. Tienes una penza, no decidme. se va a llevar uno de los perritos si, si, pero voy a llevar perro ladrador es un perro ladrador si, vaya de eso que veo un perro ladrador le lata bastante no, yo quiero llevar no, si, va a llevar y usted cuantos se va llevar a las parejas a las parejas va a querer los dos? no, 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 no yo quiero yo quiero bien, va a ser latadito los cuida los que si tengan cuidado que Chepito no les peguen yo le voy a comprar concentrado para perro ah si, cuídalo bien y sabes que en el concentrado echele leche para que le engorde y lo voy a parasitar y lo voy a poner para las pulgas no le pongan pero el perro para ponerle de las pulgas tiene que esperar cuatro meses no, pero tu estas brigando no, pero tu estas brigando como ya en la casa hay un montón de chuchos y hay una chuchita que es ventita y mira, esas hijas están buscando ganar las patas y mira, pómerlas a pasar viera que yo a Garfield recastigadora a Garfield porque llevo un rato van a picarme todos y el bien dormido y no, que barba ni tal de quiera para mi hogar para que lo este en la casa muerde pero a la parte le quité el concentrado ahora comido salchicha le doy buen castigo hoy salchicha le doy para que no se haya abuso este ratoncito de uno y se lo tira para que el pero es que yo no quiero que los mate sino que los espante porque el pobrecito también no, el cuida por los ratones ay y hay de hule hay de hule hay de hule hay de hule que se ve como que huele de verdad que hasta aquí para acostumbrarlos que juegue con los ratones y no lleguen oita me llevaron chile rico con frijoles con frijoles y tortillas salitas el chile este bueno también cuando le echan un limón y salitas el chile y lo pica con tortilla tostada mi mamá mi mamá le hacía con queso que sacaba de la vaca recién sacadito que rico don barrio machucadito es horrible y un poquito de crema y un poquito de frijoles y usted por eso la toda la reacción es que ella te dice yo tengo una vaca de chile no es una vaca cualquiera la vaca y el chivito le hace me me que color de pintura cree usted que le queda bien y no se corta una muchacha hay diferentes colores muy buenos hay un color que le dice el color melón es un color muy muy atractivo tenemos el verde también el verde el amarillo el agaranjado también un celestito un celestito el agua como el color del agua hay una pintura que le llama agua agua mar ajá color aquamar agua mar crea que nada mirala bien bonito como bien la esponja la esponja la esponja la esponja la esponja le cayó le cayó el agua le cayó el agua le cayó el agua mire don barra como va avanzando Robert dame una ratita si muy bien bonito está quedando lo vio todo quedando lo vio todo quedando ajá 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 la esponja todo le abunda todas las las ¿Se contentaron a los besos? Solo unos segundos, faltan ya para que... En aquel niño estaba porque me estaba soñando que ya tenía lombriz. ¡Ja, ja! ¡Rober, ya mira! Allí en la pista, por el polín. ¡Barra! ¿Un poquito, un poquito? ¿Don Barra, un poquito de voladito de eso? ¿Quieres, Roberto? ¿Qué pasa? ¿De qué? Cuando uno sueña que hagan los pescados con las manos. Ah, es que no tienes que contar a los sueños. ¿Por qué? Porque esos son sueños muy bonitos porque van a tener muchos regalos. ¡Bendiciones! Y bendiciones. Porque cuando voy a pescar, voy a agarrar en cantidad. Porque vi que lo voy a agarrar con la mano. ¡Ay Dios! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Eh, Don Barra es bien negativo! Sí, negativo y positivo. ¡Ja, ja, ja! No, porque yo he soñado también con aclar de pescaditos. Pero no es bueno de contar. ¡Saluditos amigos! ¡Ya estamos escogiendo! ¡Eh, respeñando a su papá! ¡Estamos juntos juntos! ¡Respinando! ¡Respinando! ¡Aquí estamos! ¡Soy con Barra! ¡Y las niñas se forminando! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!